La televisión tiene un poder manipulador La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas O de producir material con fines artísticos Se trata de vender una realidad Que no existe Para algunos, los Estados Unidos de América es un país donde Dios abrió su gracia América, bea para los cielos espacios Bea para las ámbres de la margena Para las margenas de la margena América, la tierra de los libre Una tierra de heros Superman, Batman, Spiderman Indiana Jones, Luke Skywalker Han Solo, Weird Al Yankovic, Pee Wee Herman Para otros, los Estados Unidos de América La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas O de producir material con fines artísticos Se trata de vender una realidad Que no existe La realidad que las grandes corporaciones Los propietarios de los medios El gobierno Y las llamadas instituciones Quieren que se perciba Para la mayoría de los ciudadanos de México Tener un monitor en la sala de su casa Es indispensable Y un monitor de grandes dimensiones Una fantasía Realizable El televisor es un intruso aparentemente inofensivo Que se convierte en el integrante más influyente de la familia La televisión es el verdadero jefe de la casa La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario En la que se generan necesidades innecesarias Y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios Inútiles Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente Le tratan de vender Pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima Antifazes de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos Que cuestan entre 7 y 28 dólares Bolsas de hieloterapia para levantar el busto Que cuestan entre 50 y 90 dólares Cremas para engrandecer el pene Con un valor entre 25 y 120 dólares Fajas térmicas de 100 dólares Aparatos milagrosos para hacer ejercicio Servicios telefónicos de damas de compañía Psíquicos, esoterismo, comediantes Noticias deportivas, consejos de amor Poemas que cobran por minutos y segundos Venden fantasías, ilusiones, magia, nada Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel Con resultados en menos de dos semanas Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada de él. Como cualquier otro bebé americano americano, en el próximo año, él va a explorar todo lo que alrededor de él. Todo es nuevo para Charly. Todo es un misterio. Todo es raro, pero atraído. Charly está curioso. Él es tan maravilloso, tan amable, tan amable. Y su mente es tan frágil. A la vez que Charly ha llegado a la edad de 65, habrá visto 2 millones de películas de televisión. A la vez que ha llegado a la edad de 18, Charly habrá visto 200,000 actos de violencia en televisión, o incluso mucho más por su equivalente electrónica. En sus últimos años, Charly no será capaz de distinguir entre los comerciales y los programas de televisión. Charly no será reconocido que los comerciales están intentando venderle algo. A la edad de 3, Charly va reconocer los brand logos. La influencia de la edad de 3 horas y 46 minutos de televisión cada día. Es más de 52 días de programas de televisión de televisión cada año. Charly va estar acostumbrado a audiovisual interactive entertainment por más de 5 horas a día, cerca de un cuarto de su tiempo de despertar. A la edad de 65, Charly habrá pasado casi 9 años a la edad de televisión o su equivalente electrónica. Charly's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations o su equivalente económico. Su nombre es Charlie, age 72 días. Su nombre es Charlie. El sistema va a controlar sus hábitos. El sistema va a fabricar sus fears. El sistema va a alimentar sus inseguridades. Va a deformar su visión. Su cuerpo no va a belongar a él. Su mente no va a belongar a él. Su ideas no va a belongar a él. Charlie es un producto diseñado para consumir otros productos. Él va a sentir la obligación de comprar lo que la media le dirá a comprar y convertirse en lo que la media le quiere. Su nombre es Charlie. Un día, Charlie va a morir. ¿Cuál es la respuesta que la media va a tener para él cuando empieza a preguntar las preguntas sobre el misterio más enigmático? ¿Has tratado de vender todo lo que tienes a tu alcance? ¿Lograste vender tu coche? ¡La tele! ¡El estéreo! ¡La sala! ¿Tu colección de discos de Vicente Fernández? ¿Y todavía no puedes salir del bache? ¡Nosotros tenemos una solución infalible! ¿Cuánto cuestas? ¿No sabes? ¡Nosotros te ponemos el precio! La metodología seguida por el Dr. Jenkins es eficiente y confiable. Analizamos todos los aspectos de tu vida. Tu alimentación, tu escolaridad y lo más importante. ¡Tu herencia genética! Tus genes serán determinantes para sacar tu valor aproximado. ¿Crees que eso no importa? Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor y tenemos ofertas irresistibles. Oye, ¿esto no es como un regreso a la esclavitud? ¿Cuándo se fue? ¡Actualmente, todos somos esclavos! ¡Humanos a la venta! Te ayuda a venderte e incluso a rematarte, si es necesario. ¿Y tú, cuánto cuestas? Medios de comunicación. Uno cree que los medios de comunicación manejan las culturas. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo no será que las culturas hacen los medios de comunicación. Mira, mucha gente se queja de la televisión, se queja de esto, se queja de aquello. Pero ¿quién tiene el control remoto? Si tu mente quiere sufrir, telenovelas. Si tu mente quiere disfrutar la vida, vas a ver programas divertidos. Pero tu mente no selecciona el programa que se le ocurre porque se le ocurre en uno. Uno busca siempre algo que me sirva para algo. Sin necesidad de dramatizar con todo el mundo. Sin necesidad de hacer de mi vida una telenovela dramática. Es parte de mi vida. Por lógica, el canal de las estrellas. De los estrellados. Te lo voy a explicar mejor, te lo voy a explicar mejor. Yo creo que nosotros hacemos los medios de comunicación. Cuando hay un programa realmente bueno, ese no lo ve nadie. Los que tienen cables, los que tienen Sky, los que tienen sistemas de paga. Se dan cuenta que hay canales como Animal Planet, que lo ven muchísima gente. History Channel, canales realmente que te dejan cosas productivas. Discovery Channel. Y lo ven muchísima, pero no mucha, muchísima gente. Claro, pero también, como se dieron cuenta que... Uy, qué complicado que es esto. Como se dieron cuenta también que hacer pensar no le conviene a nadie. Conviene más hacer más telenovelas para que la gente llore y no para que piense. Nos vemos en cualquier momentito, pero traten de no hacer una telenovela aburrida. Hagan una telenovela divertida. Medios de comunicación, tú los manejas con tu control. Todo empieza cuando gracias a ellos te das cuenta de que tu vida es una mierda si no tienes lo que ellos te ofrecen. Ellos saben perfectamente cuáles son tus preocupaciones y cuáles son tus defectos. Y eso te hace más manejable. Te cautivan haciéndote pensar que puedes llegar a ser mejor de lo que eres, eh. Gordo, flaco, inseguro, cobarde. Nosotros tenemos lo que necesitas. Somos la reencarnación del puto mago de hoy. Compra, compra, compra. Y lo haces, lo compras. Lo usas. Desobedeces. Lo bombardean con mensajes que te dicen subliminalmente. Hey, ¿no lo tienes? O sea, ¿qué esperas para dejar de ser un perdedor? Comenta la envidia y la necesidad de comprar lo que te ofrecen a ti y a todos los ciegos anormales como tú. Lo peor de todo. Lo peor de todo no es que saltes y nades cuando yo te lo hice. Lo peor de todo es que encima te preguntas. ¿Cómo de alto? Pasas tu vida trabajando para poder conseguir los últimos productos que has anunciado. Son productos que no necesitas pero que anhelas. ¿Acaso es que hay que ir a más? ¿Para qué? ¿Acaso son necesarios para que tu vida avance? Dos millones de años para pasar de ser monos a ser putas hormigas. Sí, amigo. Nos controla. Mi mujer tampoco lo entendía. Supongo que habrás oído hablar alguna vez sobre el marketing, ¿verdad? Eso que usaban antiguamente para diferenciar productos y hacerlos más atractivos ahora es usado para crear nuevas necesidades de consumo más costosas para el ganado del siglo XXI. ¿Sabes una cosa? Ese ganado está formado por ti, por mí, por toda esa multitud de zombis que forma la sociedad. ¿Crees que eliges libremente? ¿Origes entre una serie de opciones marcadas por las grandes corporaciones? Nos hacen que dependamos de ellos. Nos hacen hipotecar hasta el polvo de nuestras casas para hacerse con el poder absoluto de nuestras insignificantes vidas. ¿Te crees todo lo que te cuenta? Seguro que no te has parado a pensar en la cantidad de factores que controlan tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué pensar en el control que ejercen sobre ti la educación, la relación, la vivienda, la vivienda, la vida social, la ley de mí, la cuenta de crédito, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, la ley electrónica, la ley electrónica. para conseguir saber más y más de ti, para saber cuándo ríes, cuándo lloras y para hacerte reír y llorar cuando ellos quieran, para robarte, sí, para robarte tu libertad, tu libre albedrío. Pero la cuestión es, nadie ve todo eso, nadie ve que se nos manipula, nadie se da cuenta de la libertad ficticia en la que vivimos. Nos hacen ver que el hombre ha sido creado para ser ordenado y realmente consiguen que lo creamos. Es normal que nadie perciba el truco. El gran Goebbels, ministro de información nazi, decía que una mentira repetida cien veces ha acabado convirtiéndose en verdad. Y así es aderezada con lo que todos buscamos. El hombre necesita creer, esa es su gran debilidad, la información. La información cada vez es más valiosa e importante para ti. La pesadilla ficticia de Orwell se ha hecho realidad gracias a las nuevas tecnologías. Solo se equivocó en una cosa. No hay un solo gran hermano omnisciente que nos vigila. Hay muchos. Pequeños, muy avariciosos, grandes hermanos. Que desempeñan su labor con dedicación y esmero. ¿Crees que vivir en la autodenominada sociedad de la información te hace libre? Que sabrás la verdad, que tendrás privacidad e intimidad. Todo eso lo perdimos. Cuando vendimos nuestra libertad por la seguridad. Mi hermano tampoco lo entendía. Todo lleva lo mismo, el control. Estamos habituados a una seguridad inconsciente sobre nuestras vidas. Los sucesos trágicos son mostrados como lejanos. Para que cuando ocurran cerca, tengamos la necesidad de que nos protejan. Y demos rindas suerte al poder para que haga cuanto crea necesario para mantener nuestra seguridad. Pero cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por tu seguridad. Tu intimidad, tu libertad, la vida de víctimas inocentes en operaciones para acabar con el mediatizado mal. Olvidaba. No son víctimas, son daños colaterales. ¿Qué tiene que ver la defensa de tu libertad con la defensa de sus intereses? Yo tampoco lo sé. Tú sabes que no eres especial, ni tu familia, ni tus amigos. Pero como otros tantos millones de personas, eres rastreado y espiado a diario. No significa que lo hagan, pero podrían hacerlo si quisieran. Todo está hecho para ser espiado. Todo deja huellas. No soy de hablar de carnivoría, que lo no. Seguro que no, seguro que no sabes qué son. Son perros. Perros que te persiguen, perros que te rastrean. Perros sin uñas ni dientes reales. Pero que pueden llegar a destrozarte. Son los vigilantes de tu libertad. Pero ¿quién coño vigila a los vigilantes? La privacidad es un lujo que las nuevas tecnologías nos hacen pagar cada vez más caro. Y lo peor de todo es que lo aceptamos. Es como pagar un alquiler por una vida. Tu correo, tu teléfono, tu móvil, tu fax, tu televisión, tu radio, tu ordenador. Todo puede ser rastreado. Te pueden hacer una foto mediante satélites a 600 kilómetros con una precisión de un metro. Los programas carnivoríes que no son los mejores perros guardianes. Pero tienen los mejores amos. Internet no sirve para enviar cartas, sino para enviar postales que pueden ser leídas durante su transporte. Es divertido, irónico, que los avances más increíbles de la comunicación y la tecnología sean menos seguros que enviar una simple carta por correo en un sobre. ¿Quién te asegura que la información interceptada por motivos de seguridad no caiga en manos de empresas para aprovecharse de esa información? La mejor forma de vender un producto es conocer cómo piensan y qué necesitan tus clientes para que compren ese producto sin pensarlo. Comprar, comprar, comprar. La sociedad de la desinformación es una realidad. No hay como la existencia de diversas fuentes para crear informaciones contrarias y ambiguas. A veces la mejor forma de guardar un secreto es contándoselo a todo el mundo. Piénsalo bien. El 95% de los hogares occidentales tienen al menos una televisión. Si eso le sumamos, que pueden manipular la imagen a su antojo, pueden incitar al público a emprender acciones cuyos verdaderos objetivos estén camuflados. El medio televisivo está pensado para la acción, no para la reflexión. Está hecho para distraer y manipular y no para pensar y crecer. Es más fácil manipular a alguien si no se da cuenta de que está siendo manipulado. Decías de lo que ves, pero debes hacerlo. Realmente cuentan lo que pasa o lo que es necesario que pase. La historia la escriben los vencedores. Recuerda bien eso. ¿Por qué lo que no aparece en los medios es olvidado con tanta rapidez? Fíjate bien, por ejemplo, en los informativos. Cuando un conflicto bélico está a punto de comenzar, siguen unas etapas para llevar a la opinión pública hacia donde les interese. ¿Qué ocuparías primero después de provocar un golpe de estado? Los medios, amigo mío, medios. Hay que provocar confusión y evitar que la sociedad reaccione. Alguien nos lee, nos mira, nos vigila. ¿Y nosotros qué hacemos? No hacemos nada. Nos importa una mierda. Sí, amigo, esa es la puta verdad. ¿Te imaginas? Si todos los que están lo suficientemente cuerdos como para conocer la verdad estuvieran encerrados para no contagiar a los demás de su locura. Y los que están fuera no son lo suficientemente cuerdos como para poder reconocer la realidad y enfrentarse a ella. La vida, la vida a veces está escrita en páginas de una novela, ¿verdad, Orwell? Orwell, 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 Orwell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!